Buenos días a todos los seguidores de este canal de YouTube. Vamos a realizar el directo 710 en la sección de libros recomendados Ojo con el Arte este día 1 de noviembre del año 2023. Nos vamos a ocupar del libro de Paul Capdevila titulado Espectros del Tiempo subtitulado Estética e Historicidad en el Arte Contemporáneo. Paul Capdevila es profesor en el Departamento de Humanidades de la Pompeu Fabra en Barcelona donde enseña teoría del arte. Es licenciado en filosofía y doctor en estética, imparte clases por ejemplo en el Máster de Estudios Comparativos de la Literatura, el Arte y el Pensamiento y en el Máster Universitario de Investigación en Arte y Diseño y tiene un importante número de ensayos y de textos sobre cuestiones de estética y teoría del arte contemporáneo. Este es un libro que he leído con muchísimo interés, aborda una de las cuestiones que a mí más me preocupan que es la cuestión de la contemporaneidad o la cuestión de qué es lo contemporáneo del arte contemporáneo y aborda la cuestión de la temporalidad y la historicidad del arte, además con una perspectiva netamente filosófica o estético-filosófica y además con un estupendo conocimiento del arte contemporáneo. El libro está dividido en cinco capítulos y una conclusión. El primero se titula Los tiempos del arte, el segundo La historicidad del reloj, libertad o esclavitud, el tercero Paradojas temporales de la modernidad, el cuarto se titula La destemporalización postmoderna, Heterocronía y presentismo, el quinto Tiempos contemporáneos por un tiempo común y el sexto de las conclusiones se titula Organicidad del tiempo. En cada capítulo Paul Capdevila, yo creo que por razones didácticas y sobre todo para no crear un laberinto y una acumulación de comentarios de obras de arte, que no es esa su principal preocupación o la tarea, la misión que tiene este libro, esta publicación. En cada capítulo, como digo, se centra en un número limitado de obras de arte. Comienza con una pieza de Jaume Pitarch, que es un artista estupendo, una pieza del año 2016 que se titula Jabón de Alepo, en el que se ve las manos de 400 personas, de 400 voluntarios, lavándose la mano con un jabón producido en Alepo y habla de esa actitud a lo poncio pilatos de lavarnos las manos frente al sufrimiento de los demás. El libro de Paul Capdevila comienza señalando en la página 15, trata el arte o señala que el arte funciona, así dice, como un caleidoscopio para cuestionar los diferentes aspectos de nuestra realidad histórica y posicionarnos frente a ella. Lo que en el libro, sobre todo, le interesa a Paul Capdevila es, a través del arte, realizar una reflexión filosófica sobre el tiempo. En este sentido, él define este trabajo o califica este trabajo como una hermenéutica crítica de lo contemporáneo o una estética del tiempo histórico. Estupenda definición y magnífico compósito el de Capdevila, que es el de plantear los problemas filosóficos sobre el tiempo y hacerlo además en este tiempo al que calificamos como un tiempo mundo globalizado que está caracterizado por la colonización económica, tecnológica y cultural occidental. Por aquí se encuentra esta cuestión de la filosofía de la historia, la filosofía de la temporalidad, el debate enorme a través de toda la historia de la filosofía sobre el problema del tiempo, desde Platón y el tiempo y la imagen de la eternidad hasta lo anterior y lo posterior y la sucesividad en la concepción del tiempo en la física aristotélica, hasta las meditaciones sobre la Dugé-Bersoniana o las meditaciones sobre el tiempo en la fenomenología del Heidegger de ser y tiempo o también, aunque en este libro no se encuentran esas cuestiones, las reflexiones sobre la temporalidad, por ejemplo, de Jacques Derrida, que son tan importantes en su libro o dar el tiempo, que tienen que ver evidentemente con la reflexión derridiana sobre el desbordamiento de la metafísica occidental tematizado como ontoteología por el propio Martin Heidegger. Bueno, aquí está la cuestión de la articulación entre el pasado, el presente y el futuro y sobre todo dirá en la página 17 Paul Capdevila, la modernidad predomina, en la modernidad predomina el futuro, en la posmodernidad se impondría una nostalgia por el pasado y en la actualidad el presente habría engullido las otras dimensiones del tiempo, el llamado presentismo, el culto al momento presente, desvinculado del ayer y del mañana. Bueno, sin duda también para este libro es muy importante las meditaciones de François Hartog, a las que hemos dedicado también atención ya en otros momentos en el canal, su libro sobre los regímenes de historicidad, su famosa división entre el pasadismo, el futurismo y el presentismo, como también ese tipo de meditaciones están muy presentes en la filosofía, en el pensamiento del profesor Mario Perniola y también nos ocupamos de esa configuración del tiempo, tal y como parece en Perniola, lo hicimos a través de sus ensayos aparecidos, por ejemplo, en revistas de Occidente. Aquí está marcada esa cuestión del régimen de historicidad y dirá Paul Capdevila que ahí subyace el problema filosófico de si se puede conocer, aprender el tiempo y explicar su forma. Se trata, por tanto, de analizar las estructuras temporales o los regímenes de historicidad, pero sobre todo también pensar cómo se transita de una época a otra. Capdevila subraya en la página 19 que lo que le interesa es pensar o comprender, reflexionar sobre el trasfondo filosófico de los dilemas temporales de nuestra conciencia histórica y que ofrece una presentación en este libro provisional de las tesis filosóficas principales. Provisional, dice en la página 19, por qué este estudio se debería complementar, por una parte, con una investigación sobre el tiempo natural y el tiempo psicológico, y por otra, por qué se debería complementar con una teoría de la complejidad aplicada a la temporalidad. El primer capítulo, como os he dicho, Los tiempos del arte, aquí toma como obra de pretexto, obra que abre el capítulo, este vídeo del artista Martín Son, que se trata de la obra El miedo del portetoro ante el penalti del año 2003, que contempló en la exposición Falsa Inocencia en la Fundación Joan Miró de Barcelona. Es significativo, tampoco pasa nada, que una gran parte de los ejemplos de obras de arte que presenta, o una parte significativa, son obras que tienen que ver con el contexto, evidentemente, en el que desarrolla su trabajo, en el que vive el propio Paul Capdevila, y eso hace que aparezcan, a veces, artistas que no son tan relevantes, pero que les sirven como ejemplo, sobre todo porque ha tenido una experiencia vivida, ha tenido una relación experiencial y estética con esas obras, al analizarla en el contexto de su desarrollo como investigador, como profesor, en, como decíamos, la Pompeu Fabra y ámbitos docentes en Cataluña. Bueno, aquí habla sobre la dimensión temporal del arte, en este capítulo, y sobre todo, bueno, la cuestión del relativismo histórico en la percepción estética, que es algo que le lleva, por ejemplo, a revisar cuestiones sobre el fenómeno de la historia, tal y como aparece, por ejemplo, en Benjamin, que es un tema muy tratado aquí en el canal, pero también la cuestión de las formas de los medios y las determinaciones tecnológicas como cambio de la percepción, de la política, y como dice Benjamin, de la propia esencia de lo artístico, y tal y como eso se muestra también, por ejemplo, en los textos de McLuhan, desde la galaxia Gutenberg, al librito que hiciera tan famoso con Quentin Fiore, el medio es el masaje. Realiza lo que llama una ojeada histórica a la experiencia estética, páginas cuarenta y unos siguientes en las que hace una estupenda aproximación y síntesis de los planteamientos de Hans Robert Jaws y de su estética de la recepción, a partir del libro Experiencia estética y hermenéutica literaria, un libro traducido ya hace años, a mediados de los ochenta, en la editorial Taurus, un libro que creo que todavía, como aquí muestra Paul Capdevila, podemos sacar mucho partido de lo que allí se plantea. Reflexiona sobre la cuestión de la idea griega de la temporalidad, el aion, la idea platónica también del tiempo y sobre todo el movimiento de los astros y el tiempo como una imagen móvil de la eternidad. Reflexionará también sobre cómo, con la expansión, por ejemplo, de la revolución industrial, la experiencia humana del entorno cambia intensamente y con ello la fuerza cognitiva de la experiencia estética, mediatizada hasta el momento por la naturaleza, entra en crisis. Trata también la cuestión de la negatividad de la experiencia estética a través de Kant. Bueno, en algunos momentos, y no voy a entrar en ello, creo que hay algunos errores al fechar o al dar fechas de algunas obras, por ejemplo, la fecha que se da del manifiesto, del primer manifiesto del surrealismo está equivocada, o también cuando de repente hace alusión a los objetos rouvés de Duchamp, cuando en realidad sabemos que hay una diferencia sustantiva entre el objeto rouvé y el ready-made, especialmente porque el ready-made se selecciona por lo que llama Duchamp óptica de indiferencia. O también es bastante inverosímil que se pueda plantear que Paul Valéry, cuando escribe su bellísimo texto, Eupalinos, o El arquitecto, y habla del objeto artístico como un objeto ambiguo, hubiera tenido noticia de los ready-made Duchampianos, sobre todo porque el debate y el escándalo perpetrado por el propio Duchamp con sus cómplices, por ejemplo con Stiglitz, en los Estados Unidos, a través de publicaciones como Blind Month, el efecto Erremut no habían tenido para nada la trascendencia de que tal cosa pudiera llegarle a Valéry, me parece bastante descabellado. También se aprecia, por ejemplo, como materiales importantes para la elaboración de este volumen, de Paul Cazdevila, por ejemplo, la lectura que hace del Ante el tiempo de George D. D. Bergman, que aparece ya en la página 51 y que luego retomará cuando insista en la necesidad de asumir en el presente lo que llamaríamos una perspectiva anacrónica o anacronista a partir de George Agamben y del propio George D. D. Ibergman. Hablará en estas páginas también sobre el sentido y tiempo de la obra de arte a partir de estas reflexiones sobre la experiencia estética, de donde se aprecia la importancia que tiene para Paul Cazdevila y para todos los que nos dedicamos a la estética, la revisión de los planteamientos kantianos, la cuestión de la intersubjetividad de la experiencia estética y también hay toda la cuestión del problema del gusto, que consiste en compatibilizar la autonomía artística con el poder que tiene de sociabilidad. Dice en la página 60 de Paul Cazdevila, a mi parecer Kant ha sido el filósofo que mejor ha planteado el problema y su solución. Kant explica que en el juicio de gusto hay una predisposición del sujeto a emitir un juicio que puede ser aceptado por los demás. Es esa universalización o esa pretensión de universalización, pero también la idea de cómo hay un sensorius communis y hay una búsqueda, una construcción de comunidad. La idea cierra este capítulo hablando de cómo muchas obras de arte nos permiten imaginar nuevas estructuras temporales. Otras obras, al posicionarnos sobre las formas estructurantes de una sociedad, nos invitan también a cuestionar su temporalidad. Y aquí es importante, dice Paul Cazdevila en la página 64, tener en cuenta un aspecto primordial del arte. Esta experiencia se vive en presente, pero al hacerlo de forma activa como sujetos de una comunidad, la experiencia estética adquiere también un movimiento hacia el futuro. Aparece aquí ya la cuestión de la importancia del anacronismo y sobre todo la comunicación con nuestros antecesores. Aquí estaría también toda la cuestión blumiana de la angustia de las influencias, aunque es una cuestión que en este ensayo, en este volumen, no aparece. Y cierra este primer capítulo con la cuestión de la conjunción de los horizontes temporales analizando las obras de Cardiff y Bulles-Miller y sobre todo las piezas de los recorridos sonoros y concretamente la pieza que analiza de Janet Cardiff y George Bulles-Miller es la pieza de la Bahnhof, de la estación Bahnhof para la documenta 13 de Kassel del año 2012. El segundo capítulo arranca con esta conocidísima, ya canónica pieza del arte contemporáneo de Félix González Torres, una pieza que se ha mostrado en muchísimas exposiciones y, por ejemplo, pudo verse en la retrospectiva de Félix González Torres en el MACBA. Con el paso del tiempo, Félix González Torres se ha convertido en uno de los grandes referentes para los artistas contemporáneos, fallecido muy joven y sin duda desde entonces se han realizado muchísimas exposiciones y homenajes a Félix González Torres. Bastaría recordar cómo hace unos años la Feria de Arte Contemporáneo de Arco dedicó un homenaje también a Félix González Torres que estuvo montado por Manuel Segade, que en ese momento estaba director del Centro Arte 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid. El segundo capítulo se llama La historicidad del reloj y toma evidentemente como obra de partida la famosa pieza de los relojes sincronizados que tiene que ver también con una elaboración del duelo, la muerte del ser querido, toda esa dimensión de alegorización de lo que fue la pandemia del SIDA, esta serie que se llama sin título Perfect Lovers, Amantes Perfectos. Bueno, en este capítulo habla de cronofilias y cronofobias, un tema que por ejemplo también trata Esperanza en su libro estupendo sobre esta cuestión publicado en Anagrama que hemos reseñado aquí en el canal, del tiempo antiguo y el tiempo de la naturaleza, hablando de las clepsidras, de los relojes de agua, de la medida del tiempo en la Edad Media, de las primeras fábricas y los primeros modos de fabricar los relojes y aquí en este capítulo sobre la cuestión del tiempo a través de los relojes utiliza el libro importante de David Landess, Revolución del tiempo, el reloj y la formación del mundo moderno y bueno, pues tenemos un capítulo que nos introduce en toda esta cuestión de la misma forma que también saca mucho partido del libro, del polígrafo y del ensayista entregado a tantas tareas, Jacques Attali, su libro de las historias del tiempo o también del libro de Otto Mayr, Autoridad, Libertad y Maquinaria Automática en la Primera Modernidad Europea. Aquí hablará sobre toda la cuestión de la auctoritas del reloj mecánico, de cómo se va configurando la importancia de la metáfora del reloj en la configuración del mundo, en la teología, pero también en la teoría política, por ejemplo en Hobbes, cuando habla de que el Estado debe funcionar como un reloj y aparece así en la introducción al Leviatán de Hobbes, analiza la cuestión de la ciencia moderna, la industrialización y la explotación, el comienzo de la fabricación de relojes en el año 1653, cuando Frédéric Jappi cronometra a los que fabrican a su vez relojes, en esa fábrica que tenía la capacidad, leemos en la página 93, para montar 100.000 relojes al año, también aquí está la famosa fórmula de Benjamin Franklin de El tiempo es dinero, Time is money, del año 1748, pero también la importancia que tenía el control del tiempo en el taylorismo. Me ha sorprendido un poco, pero bueno, uno no puede meter todas las cosas cuando hace un ensayo, pero que no tomar aquí en consideración el texto crucial, yo creo que referencial en estas cuestiones, el texto de E.P. Thompson, del gran historiador, su texto sobre la importancia para la industrialización del proceso de cronometraje y la mecanización de los ritmos y del control del trabajo, tal y como parece en el ensayo de E.P. Thompson, que está recogido, entre otros lugares, en la recopilación de los escritos de Thompson, que está en Capitán Swing. Hemos dedicado un directo hace tiempo a este ensayo y también a quien le interese, pues le remito si quiere escuchar algo al respecto a ese directo y por supuesto que vaya más importante que el directo, evidentemente, es leer el propio texto. Analiza también en la página 94 la cronologización de la historia y la revolución, la importancia del reloj en el desarrollo del capitalismo como algo absolutamente revisado por los historiadores, la globalización del tiempo del reloj y sobre todo, bueno, pues como a finales del siglo XIX se plantea la unificación horaria mundial, como sabemos, con el triunfo de Greenwich, con el meridiano de Greenwich. Trata también la cuestión de tiempo, información, hiperactividad y sobre todo esa cuestión de cómo vivimos en la sociedad de la inmediatez y en la sociedad de la obsesión por la pérdida o la falta de tiempo. El libro de Bachman, el libro que está en País 2, sobre atrapados por la sensación de falta de tiempo, que también comentamos aquí en el canal, es un libro verdaderamente importante al respecto. Paul Capdevilla, por supuesto, toma en consideración el libro 24-7, El capitalismo, la conquista del sueño, que está publicado originalmente en verso y traducido en la editorial Ariel, de Jonathan Crady, también comentado en el canal, y cierra, bueno, hay una reflexión al respecto de Crady, por ejemplo, cuando en la página 104 dice ahora en la sociedad de la información del consumo espectacular y del neoliberalismo. Según Crady, los métodos de control y de influencia no necesitan tanto de la coerción como de nuestra falta de concentración, de dejar pasar sin oponer resistencia los mensajes que constantemente nos llegan. En el cierre del capítulo analiza esta pieza también con relojes del Rax Media Collective, se pudo ver una exposición del Rax Media Collective en el Centro de Arteos de Mayo, que creo que también esa exposición, si no me equivoco, viajó y tuvo presencia en Barcelona, me parece que estuvo también en el MACBA, es una pieza que se ha visto en muchas ocasiones, en esta pieza del 2009 al 2014, y también dedica toda una sección a comentar esa obra canónica de la cuestión de la temporalidad, que es la obra Clock de Christian Marclay del año 2010, esa pieza de 24 horas hecha con más de 10.000 películas y series de televisión. Justamente ahí remite al libro de Graciela Esperanza, su libro Cronografías, arte y ficción de un tiempo sin tiempo, publicado, como decíamos, en la editorial Anagrama en el 2017 y ya, insisto, no comentado aquí en el canal. Bueno, aparece toda esa cuestión del Clock como esa pieza que nos habla del ritmo del tiempo, de la imposición y representación del tiempo a través del reloj y como el rítmico pasar del reloj, termina así en la página 109, produce ansiedad y acelera nuestras vidas. Y si bien la película visualiza el tiempo, es un alterable transcurrir también, nos hace sentir su naturaleza inaprehensible, y huidiza, hipnótica y perturbadora. Sí, como nos recordaba en su libro, a partir de la Dayo Latino, termina el tiempo gran escultor, el tempus edax rerum, el tiempo es la edad de las cosas. También este Clock de MacLeod es significativo porque viene a ser como el vídeo de la temporalidad, característico de la contemporaneidad, frente a, por ejemplo, la importancia que tuvieron los vídeos de Bill Viola, como vídeos en los que la cuestión del tiempo y la ralentización del tiempo en sus piezas de reconstrucción de cuadros renacentistas o manieristas, es decisivo, pero sobre todo en The Passing y en los vídeos en los que la cuestión de la relación entre vida y muerte o tránsito entre la vida y la muerte eran tan importantes, o también en el maravilloso vídeo, la videoinstalación de Bill Viola, el tríptico de Nantes con el nacimiento, el estado de flotación y la agonía de los seres queridos también con toda esa dimensión también un tanto heideggeriana o psicoanalítica del ser en relación con la muerte o la pulsión de muerte. El tercer capítulo del volumen de Paul Captevilla se titula Paradojas temporales de la modernidad. En este capítulo toma como obra para arrancar esta fotografía del artista canadiense Jeff Wall que se llama Morning Cleaning, Mies van der Rohe Foundation en la que aparece un limpiador del pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe y a partir de ahí pues va a analizar también la relación del tiempo con el montaje fotográfico o con la técnica fotográfica y también la simulación de un instante perfecto y también aquí en este comienzo del capítulo aparece esta otra pieza dedicada al pabellón de Barcelona de Mies que es la imagen de Thomas Ruff recordándonos también como el pabellón de Barcelona es una reconstrucción y como se convierte en un objeto turístico algo que tiene que ver ya con las dinámicas del turístico del turismo y también con esa, como decía Adorno relación entre museo y mausoleo. Analiza aquí las capas temporales de la modernidad la modernidad, el progreso de la utopía y la aceleración de la historia en este capítulo es importante y lo cita en la página 118 como he dicho el libro de François Hartog Regímenes de la historicidad, presentismo y experiencia del tiempo traducido en la Universidad Iberoamericana de México en el 2007 un libro que desafortunadamente está prácticamente descatalogado o es prácticamente imposible de encontrar en algunos lugares a veces aparece a precios elevadísimos aunque también tenemos la ventaja de que está escaneado y se lo podemos descargar en algunos lugares de la red y también este capítulo toma mucha atención Paul Capdevila y sintetiza reflexiones de Reinhard Koselleck al que hemos dedicado atención en el canal a la cuestión de crítica y crisis y lo que hace es sintetizar muchas cuestiones aportadas por Koselleck en su libro Futuro pasado para una semántica de los tiempos históricos que es algo que realiza de la página 119 en adelante Koselleck nos recuerda a Paul Capdevila en la página 121 subraya que el progreso histórico solo es palpable cuando los cambios sociopolíticos como los científico-técnicos modifican los ritmos y lapsos del mundo de la vida aquellas cosas que afectan a la vida de los individuos de forma acelerada de esta forma los principios unificadores del tiempo moderno progreso y utopía motivan una creciente sensación de vértigo la siguiente sección está dedicada a la modernidad estética lo efímero lo superficial y la fragmentación evidentemente aquí en la página 122-23 la importancia máxima es para Charles Baudelaire su teoría del pintor de la vida moderna el famoso soneto a una que pasa a esta cuestión le hemos dedicado muchísima atención cuando comentábamos el texto de los años 30 de Walter Benjamin sobre el parís del segundo imperio en Baudelaire y sobre todo las lecturas que de Baudelaire sobre la teoría de la modernidad hace Walter Benjamin no la cuestión de la belleza fugitiva y sobre todo cómo se va configurando esta dimensión de un presente sin pasado ni futuro como un presente inconsistente que debe conformarse con el intenso pero siempre efímero e insatisfactorio sabor de la inmediatez o mujer no te veré sino fuera del tiempo tú que unes el instante y la eternidad del soneto a una que pasa el siguiente capítulo está dedicado a las vanguardias y el proyecto transformador de la sensibilidad aquí ocupándose del fobismo de Kandinsky del cubismo en la página 129 subraya por ejemplo que en el cubismo y especialmente en obras como las cintas de Avignon se podría apreciar una presencia latente o algún tipo de conexión con el versionismo con la concepción versioniana del tiempo o también establece paralelismos entre el cubismo y la noción de la intuición eidética huserliana no de forma directa sino sobre todo ideas filtradas a través de los historiadores alemanes y de los críticos alemanes digo yo que se acercaron a Picasso como es el caso especialmente de su valerista Kahnweiler y especialmente de Carl Einstein con toda su preocupación por la tectónica que es un asunto que hemos comentado en bastantes momentos también analiza el surrealismo la vocación utópica de las vanguardias la página 130 que es donde además aparece esto de que el manifiesto del surrealismo es del año 25 bueno es del año 24 tampoco importa mucho pero yo tengo obsesión con ese tipo de pequeños detalles también aparece aquí de nuevo pues el futurismo la estética del movimiento en el futurismo en Bochoni la cercanía en algún momento al futurismo de Duchamp con el Nude de Sendan de Calier del año 12 dice Paul Camp de Vila el último cuadro que llegó a pintar Duchamp después solo haría otro tipo de obras bueno no es cierto lo sabemos es decir porque el gran Vague es una pintura es una pintura sobre vidrio por paradójico que esto sea pero no tiene por qué estar toda la pintura sobre lienzo pero no es el último cuadro no es el último cuadro que pintó Duchamp si es que dejó en algún momento de tener como referencia la cuestión de la pintura analiza también en páginas estupendas la importancia de El hombre de la cámara de Siga Fertov y así tenemos una página en la que reproduce la secuencia de las escenas de los gestos trata en la página 135 la cuestión de la neutralización de la novedad y la aceleración de la cultura bueno como aquel famoso asunto que comentábamos de la mano de Octavio Paz cuando los hijos del limo dice que la ruptura con la tradición se ha convertido en tradición de la ruptura en la página 138 retoma Hans Robert Jaws su libro La transformación de lo moderno su ensayo sobre los estudios de las etapas de la modernidad estética en los que Jaws señala que el arte con cada antigüedad proclamada se convirtió con cada modernidad proclamada se convirtió inevitablemente en antigüedad analiza aquí en la página 138 a la 141 lo que llama la estructura dialéctica de la modernidad haciendo una aproximación a Ortega y Clement Greenberg es un tema que daría para mucho qué relaciones se pueden establecer entre la deshumanización del arte y Vanguardia y Kits de Clement Greenberg los que seguís el canal sabéis que a la deshumanización del arte hemos dedicado más de 10 directos y a Clement Greenberg y concretamente a Vanguardia y Kits también le hemos dedicado bastantes directos y por tanto esta es una cuestión que aquí se apunta pero que evidentemente tiene pues mucha tela que cortar es decir habría que darle bastantes vueltas para saber qué es lo que les aproxima y cómo aquí se introduce una perspectiva formalista y si el propio Ortega se le podría considerar como tal trata también de la cuestión de la aceleración de la vida donde toma sobre todo en cuenta el trabajo de Armut Rosa su libro sobre la aceleración que está traducido en la editorial Kant aunque ese propiamente no es el que aquí se utiliza y también bueno en las reflexiones evidentemente de Armut Rosa que son subsidiarias y que tienen que ver o sea eso no cae en ninguna duda tienen que ver especialmente con virilio y con la cuestión de la dromología es decir está la dromología o también como Ortega señalaba la dromomanía Armut Rosa observa que paradójicamente en nuestro mundo el hacer más cosas no nos deja la sensación de que hemos aprovechado mejor el tiempo sino que acabamos con la sensación contraria de que nos falta tiempo que eso es lo que trata Judith Backman en su libro sobre la esclavitud al tiempo pero también esa sensación de que nos falta tiempo y que es lo que tiene que ver también con toda la procrastinación y toda la demora y la multitarea pero también el déficit de atención por sobreinformación o por hiperactividad aquí se habla en la página 144 de hipnolepsia será en realidad si se refiere a virilio como es así a la estética de la desaparición lo llama virilio picnolepsia es una pequeña rata y también de cómo la aceleración de las esferas de la tecnología la cultura y el ritmo de la vida están directamente relacionadas con la ralentización de otros elementos vitales como los atascos de tráfico los parados laborales las depresiones o el auge del slow life la idea de la deceleración como afirmó Hannah Arendt que escribe Cap de Villa en la página 145 bajo las condiciones modernas la conservación la destrucción significa ruina debido a que la misma duración de los objetos conservados es el mayor impedimento para el proceso de renovación cuyo constante aumento de velocidad es la única constancia que deja cualquiera donde quiera perdón que se apodera trata también del aceleracionismo como estrategia de superación aquí tratando la cuestión del aceleracionismo analiza cómo se podría encontrar un anticipo del aceleracionismo en Marx en su texto el discurso sobre el libre intercambio del año 1848 de hecho los aceleracionistas citan ese pasaje aquí se remite Paul Cap de Villa al libro de Armén Abanesian y Mauro Reis aceleracionismo estrategias para una transición hacia el poscapitalismo traducido en la editorial argentina Caja Negra y Marx en ese texto del 48 de 1848 dice en nuestros días el sistema protector es conservador mientras que el sistema de libre intercambio es destructor disuelve sigo la cita de Marx las antiguas nacionalidades y lleva al extremo el antagonismo entre la burguesía y el proletariado en una palabra el sistema de la libertad comercial acelera la revolución social y dice Marx solo en este sentido revolucionario señores voto a favor del libre intercambio es decir la medida en que la aceleración del consumo acelera las contradicciones del capitalismo pues adelante con ello porque tal vez estemos más cerca del cambio revolucionario y también señala como los aceleracionistas han tomado en cuenta la importancia del así llamado fragmento sobre las máquinas de los Grundrisse de Marx que también hemos comentado en algunas ocasiones aquí en el canal toma en cuenta en la página 148 y siguientes el manifiesto por una política aceleracionista del año 13 de Williams y Nick Ernisek y también lo que fue la unidad de investigación de la cultura cibernética en la que Sadiplank Nick Lant y otros estuvieron durante años trabajando del 95 al año 2003 bueno esta cuestión del aceleracionismo que Paul Capdevila considera como una redefinición prometeica podríamos ciborg o post-ciborg de la figura humana bueno toda esta cuestión del aceleracionismo está apuntada la verdad aceleradamente diremos es decir hay un tratamiento del aceleracionismo un tanto acelerado y tal vez tuviera que requerir como un tratamiento un poquito más relajado y detallado para saber exactamente qué tesis y qué concepciones de la temporalidad y de la experiencia estética se encuentran aquí sobre todo analizando textos de Van Asián que es el que se ha preocupado mucho de estas cuestiones y también del propio Nick Srinisek que ha trabajado sobre las estéticas neoliberales y yo creo que lo ha hecho con bastante acierto bueno en el cierre del capítulo pues se ocupa de una pieza de Rock Parés que es esta que estoy ahora mostrando una pieza que presentó en el centro de Ad Santa Mónica en el año 2021 el cuarto capítulo se titula La destemporalización postmoderna un capítulo muy interesante con el que tengo muchas discrepancias pero que tampoco ahora es el momento de formularlas en el que toma como obra de apertura la pieza importantísima de William Kendridge de Refusel of Time del año 12 presentada en Documenta de Castle se abre con una cita de Josh Kubler su libro La configuración del tiempo un libro enormemente influyente traducido en el que alnerea en el 88 pensemos por ejemplo la importancia que tiene la configuración del tiempo en toda la obra de Robert Smithson pero también la obra de Robert Smithson como una obra que tiene que ver con la sedimentación del tiempo la importancia de la temporalidad en el trabajo de Robert Smithson como también en Robert Morris Continuous Project con proyecto continuo diario alterado esa cuestión de la temporalidad en Kubler tiene aquí la cita que dice podemos imaginar escribe Kubler el fluir del tiempo tomando las formas de haces fibrinosos los haces culturales consisten en abigarradas longitudes fibrinosas de acontecimientos en su mayoría largos y muchos cortos todo el trabajo de Pamela Lee es decir todo el trabajo de Pamela Lee que por lo que sea Paul Capdevilla deja de lado traducido sus libros por ejemplo Zendeac algunos libros de Zendeac están aquí tratados especialmente el volumen sobre heterocromías publicado con motivo del proyecto de arte contemporáneo de Nicolás Buguió y también trabajos y el de Andones sobre el tiempo cinemático pues el trabajo de Pamela Lee un trabajo fundamental su trabajo sobre la cronofobia y sobre las configuraciones del tiempo y la influencia de Kubler en el arte de sistemas de los años 60 pero también toda esa relectura que ha hecho sobre arte de sistemas y también procesos tecnocientíficos y cibernética en ese momento y también el desarrollo del arte óptico cinético pero bueno aquí como decíamos lo que en este capítulo hace Paul Capdevilla es revisar la concepción de la temporalidad lo que llama destemporalización postmoderna la heterocronía y el presentismo y arranca con la pieza como decíamos de William Kendricks presentada en la documenta del año 2012 analiza también la cuestión de la nostalgia la resistencia del presentismo la cuestión de la nostalgia es una cuestión central no solo en el postmodernismo sino en la globalización pensemos en la trilogía de la nostalgia de Grafton Tanner y especialmente su libro Las horas han perdido su reloj ese verso o esa modificación del verso de Vallejo que Grafton Tanner utiliza para analizar las configuraciones artísticas contemporáneas y también la fuerza y el peso de la nostalgia tal y como se encuentra por ejemplo en la obra de Mark Fisher y también la relación entre depresión y nostalgia o en el Bauman final en su libro sobre la retrotopía y toda la cuestión de la retromanía que es algo que pensé que iba a tener más importancia en el libro de Paul Capdevilla sobre todo al tener espectros en el arranque del título de su libro y sobre todo esa cuestión del espectro que a medida que te introduces en el libro se puede decir que el espectro se disuelve o no queda claro qué importancia pueda tener en este ensayo en este volumen que tendría que remitir aparentemente a la jauntología derridiana es decir a los espectros de Mars pero también a cómo esos espectros de Mars derridianos y esa deconstrucción de la filosofía y también por tanto de la estética y de la temporalidad o incluso ese giro espacial del que habla Jameson repercuten sobre la jauntología y la retromanía en Fisher en Reynolds o la retrotopía en Baumann y cómo esa nostalgia se proyecta hacia las configuraciones estéticas contemporáneas en la página 165 Paul Captabilia dice esta ambigua relación con el tiempo histórico se ha vuelto una cuestión central en la cultura posmoderna que trabaja en gran medida sobre la recuperación de ciertas formas del pasado y sobre todo cómo esta mirada o esta mirada retrospectiva bueno lo que se llamó en un momento el eclecticismo posmoderno por ejemplo en los debates arquitectónicos de la Bienal de Venecia del año 1980 puede tener un espíritu crítico o nostálgico y estetizante también está la cuestión por ejemplo en Svetlana Boeing en su libro El futuro de la nostalgia entre una nostalgia regresiva y lo que ella llama una nostalgia crítica que es un tema que también parece que tiene que ser tomado en consideración aquí vuelve en la página 165 Benjamin la crítica al progreso y la rehabilitación del pasado y unas páginas bien interesantes sobre el concepto de tradición en Gadamer una revisión de la hermenéutica donde Paul Capdevilla subraya sobre todo una especie de latencia anárquica en la hermenéutica algo que no suele ser lo habitual en las reflexiones sobre la comarca esa administración de la comarca heidegriana por parte de Gadamer a eso dedica un subcapítulo la anárquica de la hermenéutica página 172 y siguiente y luego analiza lo que llama la profecía autocumplida de la posmodernidad lo que los aceleracionistas llamaban la hipersticción dedica una subsección al posmodernismo tanto el fin de la filosofía de la historia y el pluralismo el fin del sentido histórico del arte analizando las posiciones de Danto en un capitulito demasiado breve en mi opinión 176 177 y dos líneas de la 178 y así resulta pues francamente un poco difícil discutir qué es lo que pretendía Danto pensador que tuvo una enorme importancia hace unas décadas que hoy yo creo que tiene menos gravitación y menos presencia en los debates contemporáneos pero que no creo que se le pueda tratar tan aceleradamente siendo un autor al que yo también he dedicado mucha atención en el canal y todavía tenemos pendiente de continuar con él ¿no? La siguiente sección se titula el posmodernismo como melancolía y aquí dirá Paul Captevilla que la posmodernidad no erradica la modernidad sino que toma alguno de sus ideales y los considera como fenómenos realizados de forma imperfecta aquí aparecen y aquí aparecen Leotard Baumann Baudrillard Jameson Bátimo evidentemente la concepción de la posmodernidad de estos autores no es la misma hay que afinar muchísimo para no enlazarlos así de cualquier manera incluso para entender qué tiene que ver Baudrillard con la posmodernidad o cómo la de Bátimo tiene que ver con el nilismo y la hermenéutica y con una cierta lectura del segundo Heidegger y qué es lo que plantea Leotard en la condición postmoderna en una línea más cercana a Kuhn y a la teoría epistemológico-científica y qué es lo que plantea Jameson en el posmodernismo geocultural del capitalismo avanzado aquí incluso también se cita a Debord dice que fueron los primeros y los que más profundamente entendieron el cambio de temporalidad que se imponía en el dominio de la sociedad del espectáculo más que una cuestión de temporalidad lo que parece que Debord hace no lo que parece sino que hace en realidad una relectura y un homenaje al capital de Marx y no es una cuestión que tenga propiamente que ver tanto con la temporalidad el resto de la sección está dedicada especialmente a revisar una de las manifestaciones del posmodernismo en cualquier caso no la de más incidencia filosófica que es el posmodernismo en su determinación de rappel al ordre retorno al orden esto es el posmodernismo pictoricista lo que en España se llamaron los años pintados de la mano de la transvanguardia italiana esto es de Aquile Bonito Oliva se citan los textos de Aquile Bonito Oliva compilados en el volumen de Ana María Aguas los manifiestos del arte posmoderno y bueno se cita pues las citas 22 23 24 25 26 27 son citas de este año también Cristos Joaquimides que se cita también su planteamiento sobre el neoexpresionismo y la concepción de la pintura de Cristos Joaquimides recogidas también en los manifiestos del arte posmoderno bueno ahí Paul Garbilla tal vez tendría que haber entendido cuál es ese debate con el alcance que tuvo en general y las posiciones por ejemplo de Benjamin Bucklock contra la pintura defendida por estos teóricos el texto de Last Exit Painting última salida la pintura también es verdad que luego se dirige al Pictures de Douglas Crimp pero yo creo que esta parte en realidad requería de una revisión más a fondo incluso de los planteamientos filosóficos que se encuentran en Aquile Bonito Oliva que habitualmente es un mujer común atacarle con un cínico de la crítica sin tomar en concesión lo que fueron sus ensayos histórico-teóricos más sustantivos como es su libro sobre el manierismo ideología del traidor ideología del traductor y sobre todo también el volumen el último volumen sobre la historia del arte que hizo encargado por Julio Carlo Argan pero también la presencia por ejemplo del pensamiento nichiano y ciertas confluencias con los debates de la arquitectura especialmente con los debates del lenguaje de la arquitectura postmoderna de Charles Jenks que hemos asumido en tantas ocasiones o incluso la participación en este debate del postmodernismo de Simón Marchand en el epílogo sobre la sensibilidad postmoderna que añadió a su famoso volumen sobre el arte sobre el arte conceptual el paso del debate del arte objetual al arte del concepto que sigue siendo un volumen que todavía hoy merece la pena trabajar y leer analiza también la cuestión del postmodernismo como resistencia defendido especialmente por Hal Foster en la introducción a su famoso volumen de la antiestética traducido hace mucho tiempo en la editorial Kairos también analiza el modelo temporal del postmodernismo que es el del presentismo aquí cita en la página 191 unas reflexiones importantes de Andreas Huysen autor del libro After the Great Divide y también ha tratado mucho la cuestión de los memoriales y los trabajos sobre la memoria histórica y Andreas Huysen dice lo siguiente Andreas Huysen identificó página 191 a mediados de los años 90 este potente proceso de musealización del mundo esa musealización del mundo que también es un tema que tratará Blumenberg en lo que parece tener como objetivo la idea de un recuerdo total la producción de una cultura sin capacidad de olvido además de que es cuestionable que se pueda conservar todo o simplemente que todo merezca ser conservado Huysen advierte siguiendo a Nietzsche al Nietzsche de la segunda conciencia intempestiva como sabéis sobre el provecho inconveniente de la historia para la vida que el impulso por mantener el pasado material está dejando de lado la dimensión vivencial se archivan documentos se musealizan objetos y se comercializan versiones espectacularizadas de las historias pasadas sin embargo estas formas no permiten la realización de la experiencia subjetiva del pasado al museizar el pasado se descontextualiza del mundo de la experiencia se cosifica y deja de construir la experiencia del presente como objeto de consumo neutralizado ideológicamente tiende a ser interpretado con una mirada deshistorizada y diluye el conocimiento también moral del mundo aquí está claramente también la cuestión del mal de archivo tematizado por Jacques Derrida en su famoso volumen traducido hace mucho tiempo en la editorial Trota pero también el impulso archivístico tal y como lo trató Foster y como lo ha continuado tratando por ejemplo Ernst van Alpen en el libro sobre el archivo fotográfico traducido por la Universidad de Salamanca en su colección de fotografía en la página 192 nos recordará Paul Capdevilla que François Hartog o para François Hartog hasta la historia muestra síntomas de estar dominada por la fuerza de la inmediatez y un síntoma de esto se observa en que cada vez haya más historiografía del presente y aquí dirá Paul Capdevilla que la incapacidad para descubrir la alteridad en el pasado es equivalente a la incapacidad para imaginar un futuro alternativo esto es un tema que le obsesionaba también a Mark Fisher y es el tema con el que arranca propiamente realismo capitalista hablará de esa posmodernidad atrapada en el presentismo y en una época la nuestra marcada por la nostalgia el capítulo quinto y último es el capítulo titulado tiempos contemporáneos por un tiempo común y aquí la obra que le sirve de referencia preliminar es una obra una performance de Ariadna Huiteras titulada La sonámbula realizada en la capela en Barcelona en la primavera del 2019 aquí hablará de los tiempos aporéticos y de los tiempos comunes de los modelos colonialistas de la relación entre modernidad posmodernidad nacipresentismo dirá en la página 211 Paul Capdevilla que en el presentismo las políticas de la memoria tratan sólo de justificar el presente mientras dice él mientras que el futuro mientras que el futuro sólo se percibe como una prolongación mientras que el futuro sólo se percibe como una prolongación de las tendencias dominantes del presente dirá que la sociología historiográfica establece algunos fenómenos relacionados con este presentismo que son fenómenos de la globalización en curso el imperialismo financiero de las multinacionales nos dice Paul Capdevilla produce una temporalidad de presente continuo a lo largo y ancho del globo donde ni las noches ni los días ni las fronteras ni los diferentes grados de desarrollo social marcan diferencias esto como diría Néstor García Canclini globalización imaginada pero es la globalización imaginada porque no es lo que sucede realmente en el tiempo presente por ejemplo anoche veía un documental sobre la basura europea como llega a Ghana y como la ropa que nosotros tiramos se manda a África a Ghana y como se crean inmensos basureros absolutos estercoleros espacios de contaminación impresionante y como eso a su vez afecta al mar y a la fauna marina y como también se pescan esos peces tóxicos ya envenenados y retornan como el retorno de lo venoso reprimido a las mesas en nuestras casas y en los restaurantes del así llamado primer mundo por lo tanto hay disimetrías increíbles inmensas en la globalización y esa idea de la unificación globalizadora es imaginaria no es ni siquiera un wishful thinking es decir es sin duda una forma del cinismo contemporáneo dirá Paul Kadevilla que la posmodernidad nostalgia produce fenómenos de diferenciación temporal evidentemente como acabo de decir que el propio modelo no reconoce tratará también el estudio de Paul Ricoeur sobre la relación entre tiempo y narratividad páginas 213 y siguiente la cuestión de la inteligibilidad del tiempo la necesidad y la posibilidad de la política y sobre todo cómo hay que encontrar una fuerza crítica diremos en el presente la inserción de una iniciativa dice en la página 221 una iniciativa en la fuerza del presente que articula el pasado y el futuro de forma activa es análoga dice al concepto griego del Kairos someterá a debate la cuestión de la heterocronía o de las configuraciones heterocrónicas y también la concepción de la temporalidad que defiende Terry Smith en su libro What is Contemporary Art que es arte contemporáneo publicado en Chicago University Press y traducido aunque como he dicho en muchas ocasiones muy mal traducido en la editorial siglo XXI que tiene un capítulo que yo recomiendo siempre que se titula Taking Time Tomándose Tiempo que es un capítulo en el que habla o comienza igual que Paul Capterilla comienza sus capítulos tomando como punto de arranque una obra de arte actual concreta pues en este caso lo que toma como punto de partida en Taking Time Terry Smith es un trabajo de colaboración entre el arquitecto Tadamando y James Turrell aquí trata esta cuestión de la heterocronía tal y como lo presenta Nicolás Buguió y dice lo siguiente Buguió aquí lo que es contemporáneo es la estructura de la obra su método de composición el hecho dice Buguió de que agrupa elementos heterocrónicos el retraso análogo a pregrabado coexiste con lo inmediato o vivo y con lo anticipado exactamente igual que lo documental coexiste con la ficción no de acuerdo con un principio de acumulación barroquismo postmoderno sino con el ánimo de revelar nuestro presente en el cual las temporalidades y los niveles de realidad se interrelacionan dirá en la página 226 que cercano a Buguió se encuentra Miguel Ángel Hernández Navarro y la heterocronía que defiende tampoco le parece a Paul Capdevila que vaya mucho más de un postmodernismo de corte crítico lo que hace es comentar o remitir a una página del libro El arte a contratiempo historia obsolescencia estéticas migratorias de Miguel Ángel Hernández Navarro y me permitiría decir aquí que no es muy justa la lectura que Paul Capdevila hace del trabajo de Miguel Ángel Hernández Navarro que no está tan cercano ni mucho menos a Nicolás Buguió sino que en realidad a quien está cercano es al trabajo de Mieke Ball a los tiempos trastornados de Mieke Ball que es un volumen que el propio Miguel Ángel Hernández Navarro colaboró a que se presentara en la editorial ACAL en la colección de estudios visuales por lo tanto aquí hay una cierta refutación de los planteamientos de Miguel Ángel Hernández Navarro que yo creo que no es tal porque no se entra a valorar y me parece que la posición no me parece sino que estoy convencido que la posición de Miguel Ángel Hernández Navarro no es una posición vamos a decir así ortodoxamente ortopédicamente o inercialmente postmoderna ni mucho menos frente a las teorías heterocrónicas del postmodernismo o del postmodernismo en la página 227 Paul Capdevila defiende lo contemporáneo como categoría crítica a partir de la noción del anacronismo que es algo que está presente en prácticamente todos los textos de Miguel Ángel Hernández Navarro incluso antes de la presentación de su tesis doctoral en cuyo tribunal por cierto estudió mismo y también entre otros José Luis Brea con el que tiene también mucha relación las tematizaciones de Miguel Ángel Hernández Navarro autor por cierto que no aparece en este volumen pero que tiene un trabajo muy consistente sobre las eras y los tiempos y las temporalidades de la imagen tratando también la temporalidad en el arte cibernético computacional que es algo que aquí se sugiere en algún momento de la mano de alguna exposición pero que no es un tema que aparezca con tanta importancia como tal vez debiera tener y aquí esta categoría de lo anacrónico se retoma a partir de Giorgio Agamben de su textito que es lo contemporáneo que está publicado en el volumen Desnudez en la editorial Anagrama donde como recordaréis Agamben dice que lo contemporáneo es lo inactual o lo intempestivo remitiendo de nuevo a la segunda consideración intempestiva de Federico Nietzsche pero también remitiendo a Didi Bergman como ha hecho en otros capítulos y a Jacques Rancière y a su concepción de la temporalidad o de esa temporalidad anacrónica Rancière dirá hay historia en tanto que los hombres no se parecen a su tiempo en tanto que actúan en ruptura con su tiempo con la linealidad de temporalidad que les pone en su lugar y les impone hacer de su tiempo este o aquel uso pero esta ruptura no es ella misma posible más que por la posibilidad de conectar esta línea de temporalidad a otras por la multiplicidad de líneas de temporalidad presentes en un tiempo analiza en la página 238 y siguientes la cuestión de la imagen como origen de anacronismos en la lectura de Frangelico por parte de George Didi y Bergman en su libro Ante el tiempo Historia del arte y anacronismo de la imagen y sobre todo el anacronismo que significa el anacronismo que lo antiguo aparece en función de los intereses del presente como el famoso estudio renacimiento anacrónico aunque ese aparecer no se debe asimilar al presente sino ser escuchado en su alteridad y dar comienzo a una investigación sobre el pasado que enriquecerá tanto el conocimiento de este como el sentido de nuestro presente para Paul Capdevila se ve claramente en la página 234 y siguiente es muy importante el tiempo y la agencia en el apropiacionismo la performance y el arte relacional la cuestión de la dimensión procesual la importancia de la corporalidad ese cuerpo que ya defendía Foucault a mediados de los 60 como cuerpo hasta heterotópico en vez de utópico pero también la idea de que no hay un telos último fijado o un cierre del sentido es decir que hay un plano de ambigüedad o de no cerrazón la performance dice en la página 238 abre un espacio de participación no determinado y hay una apertura de nuevas relaciones la presencia del cuerpo dirá en la página 238 Paul Capdevila la presencia del cuerpo y la capacidad performativa de la obra elevan el potencial de participación y el elemento participativo afecta la cualidad temporal de lo estético aquí Capdevila reivindica la estética relacional y dirá que el campo abierto por la estética relacional ha hecho que en los últimos años haya cada vez más artistas que aprovechan el presupuesto de producción de su obra para realizar un proyecto de colaboración con los colectivos locales también habría que decir que desde hace años desde que apareciera estética relacional a finales del siglo XX y tuviera tanto impacto en el comienzo del XXI sobre todo con las actividades del Palais de Tokio desde entonces la estética relacional ha recibido críticas durísimas pero sobre todo se ha insistido en que lo que crea es una especie de playground o un kindergarten y que hay una despolitización inherente a las dinámicas que tomó la estética relacional las críticas lanzadas por ejemplo por Hal Foster o especialmente por Craig Bishop en su volumen por ejemplo Artificial Health los infiernos artificiales nos hacen ver claramente que hoy reivindicar la dimensión crítica de la estética relacional es algo que difícilmente podría hacerse lo que le interesa a Paul Caldería en cualquier caso es la creación de comunidad el sumergirse en el mundo que es algo que le lleva también a tomar en cuenta al artista nigeriana Otto Bonk Enga y el trabajo Carver to Flow el trabajo colectivo realizado en el año 2017 cierra el volumen un capítulo de conclusiones titulado Organicidad del tiempo que arranca con una conocidísima frase de Sanjus que dice el orden del presente es el desorden del futuro pieza por cierto sobre la que Jan Hamilton Finlay en la Little Sparta tiene una bellísima pieza con esta frase en piedra el orden del presente es el desorden del futuro y aquí sobre todo en este capítulo más que tomar una obra como referencia a lo que hace Paul Capdevila es subrayar la importancia de la documenta 14 la documenta del 2017 y la última documenta de Kassel y sobre todo como la documenta de Adam Esti Mensik que analiza la historia capitalista colonialista y heteropatriarcal de Occidente y la última documenta sobre los colectivos y la forma colectiva de participación artística fueron muy importantes aquí revisa la documenta del 2017 como sabéis que tuvo sede también en Atenas documenta muy criticada pero también muy importante el papel también de la sección y del trabajo hecho en Atenas por Paul B. Preciado y también por ejemplo los trabajos que se desarrollan en esa documenta de Forensic Architecture Eyal Weissman acabamos de comentar en días previos a través de los muros de Eyal Weissman pero sobre todo la importancia que tomaba lo comunitario que es un tema sobre el que insiste Paul Capdeville en la página 250 cuando dice que al frustrar la experiencia estética sustancialmente receptiva se rompía en la documenta es decir no eran obras habituales para generar la distancia estética kantiana o la actitud meditativa contemplativa pero sobre todo se frustraba la experiencia estética tradicional y se insistía en la construcción de comunidad al transgredir dice Paul Capdeville en esa página 250 la tradición artística autónoma originaria de la sociedad burguesa que sitúa el foco de la experiencia artística en un objeto la documenta del 2017 rescataba el espíritu crítico que la definió también en su frustración perdón en su fundación había una frustración del público pero que remitía a los intereses críticos originarios de la documenta y creaba lo que llama Paul Capdeville unas microutopías realizables y también insiste en que ese espíritu fue el que se encuentra en la documenta 15 celebrada en el 2022 dirigida o puesta en marcha por el colectivo de artista Ruan Grupa de origen indonesio una documenta de grupos y colectivos que también generó mucha frustración para algunos espectadores tradicionales y también enormes polémicas incluso de artistas que renunciaron a participar o también obras que fueron atacadas porque se consideraba que tenían un carácter antisemita o que no eran aceptables la documenta hemos hablado de ello porque visita esta documenta hice artículos documenta y sobre manifesta y sobre lo que supusieron la documenta y la manifesta el año pasado pero sobre todo en documenta lo que se podía ver pero en realidad no era para ver sino para participar eran reuniones acontecimientos celebraciones proyectos colectivos en realidad lo que se estaba asistiendo era a un socavarse completo del concepto de autonomía artística y se plantea Podcast de Villa en la página 251 la cuestión es ahora podemos dice considerar el movimiento reflejado en las dos últimas documentas como un síntoma de nuestra conciencia de la época podemos hacerlo así o no bueno trata en la siguiente sección de la conciencia histórica desde el paradigma de la complejidad y como la experiencia del arte es receptiva de los cambios sociales porque está muy atenta al presente al aquí y al ahora y tiene un carácter no procesual o no acabado como decía Adorno el arte es un sismograma de lo que pasa en nuestro mundo y sobre todo tratará aquí a partir de las lecturas de Maturana y Varela y especialmente del libro El árbol del conocimiento del sistema cognitivo que tiene una capacidad autopoética estas páginas 252 en adelante son las páginas más netamente personales y filosóficas de Podcast de Villa que en realidad llegando aquí lo que creo que se manifiesta es que tiene en preparación imagino un volumen en el que dará forma a esta teoría de la conciencia histórica desde el paradigma de la complejidad y aquí sintetiza y aprieta sus reflexiones condensa sus reflexiones sobre la temporalidad ofreciendo un esquema de los conceptos del tiempo histórico que desafortunadamente para los que como yo tenemos problemas de vista cansadísima o miopía pues nos resulta muy difícil ver pero que es un esquema que evidentemente de conceptos del tiempo histórico deja caer sabiendo que tiene que desarrollar en algún momento en extenso hablará en la página 262 y 63 del agotamiento de las vanguardias y las utopías del movimiento moderno con el advenimiento de la modernidad y como el concepto dirá en la página 265 de lo contemporáneo aplicado a la sociedad en general es especialmente dice Paul Capdevilla representativo de nuestra época por una doble característica señala por una parte el proceso de homogenización es decir la coexistencia indiferenciada de diferentes subjetividades y fenómenos y por otro lado el dominio de este tiempo el presente sobre los dos tiempos el pasado el futuro y los tiempos de las alteridades cierra el volumen con un pasaje sobre la organicidad del tiempo en el arte señalando que el arte es un lugar privilegiado para cuestionar el orden del tiempo y que las prácticas artísticas que ha clasificado como contemporáneas pueden representar el paradigma de un lo llama así Capdevilla tiempo activo constructivo e intersubjetivo el tiempo del arte apunta en la página 268 no construye un pluralismo relativista sino lo que él llama una pluralidad solidaria en una visión histórica del tiempo dice Capdevilla en la página 268 creo que para la época que vivimos son especialmente relevantes aquellas prácticas artísticas que proponen soluciones creativas para relaciones horizontales y colaborativas y termina con esta obra presentada en la documenta de Kassel en el año 2017 en la documenta 14 de Antonio Vega Macoleta que se llama El Molino de Sangre y que es una obra que es un anacronismo pero al mismo tiempo trata de la esclavización contemporánea termina en la página 161 Paul Capdevilla señalando que participar en obras como esta de Macoleta nos recuerda la importancia de que el tiempo no solo puede ser destructor como ya dijo Aristóteles también el tiempo puede ser constructivo cuando lo habitamos mediante la iniciativa y con la voluntad de actuar en el espacio público la sincronía dice Paul Capdevilla no ocurre por casualidad sino que emerge como resultado de la iniciativa colectiva organizada la conciencia histórica no es tanto un conjunto de ideas que reflejan los tiempos que vivimos y reflexionan sobre ellos la conciencia histórica termina Capdevilla hace justicia a su propia condición de historicidad cuando los hace avanzar termina así el volumen de Paul Capdevilla un volumen muy interesante espectros del tiempo Estéticas de la Historicidad en el Arte Contemporáneo recién aparecido en la editorial GEDISA una hora once minutos treinta y siete segundos para leer el libro de Paul Capdevilla que es un libro que os recomiendo con entusiasmo que tiene muchas cuestiones para discutir con las que no en todo momento tenemos por qué estar de acuerdo sería absurdo con este libro o con cualquier otro pero como digo un libro interesante para todos los que os llamen la atención y estéis metidos en las investigaciones de estética contemporánea de filosofía del arte de filosofía de la historia de análisis artístico de crítica de arte de cuestiones culturales un libro como digo realmente muy serio y muy bien articulado un saludo a todos los que estáis siguiendo este directo hasta ahora de la mañana de este primero de noviembre de el año 2023 y un saludo a los que habéis dejado mensajes en el chat veo que ha escrito Cocuyo Estudio Carmen Cámara dice no sé si el autor menciona el libro del reloj de arena de Jünger no un libro estupendo pero no lo menciona Paul Fuste dice las magistralizaciones de Henri Bersot la historia del tiempo pero un pozo siempre fecundo sobre la sociedad del tiempo y la conciencia en busca del tiempo perdido de Marcel Proust que tampoco bueno no por ejemplo es una cuestión cierta las consideraciones de Paul Capdevila son consideraciones que se mueven dentro de la configuración del tiempo del arte contemporáneo a veces en un sentido restringido de las artes visuales pero por ejemplo las temporalidades musicales las temporalidades coreográficas las temporalidades teatrales las temporalidades literarias las temporalidades por ejemplo de los videojuegos quedan fuera pero es que no todo puede ser tratado O.B. Villa dice deme consejos para el insomnio escucha las variaciones Goldberg como es evidente Bernat San Romà en tiempo perdido para Ciudadan debió parecer un título cutrísimo Juan Manuel Rodríguez Rego saluda desde Asturias desde Cudillero Ancai también manda un saludo Nuri Cues dice usted ha dejado pasar el pelo arriba para abajo es una obra que equilibra su rostro un cierto un acierto estético temporal pues no sé si un acierto empezó porque perdí el cable de la batería de la maquina de afeitar y al final pues mira me ha ido saliendo esta barba pero tengo que intentar cortármela cuanto antes Jesús Mosqueda podemos decir sobre el siguiente texto que va a analizar para preparar mejor nuestras participaciones el siguiente texto que voy a analizar pues cuáles se sigue bueno trabajos de mierda de David Graver creo que es el siguiente que vamos a comentar o es el siguiente que tengo entre manos para comentar Jesús Payo ¿qué capacidad de síntesis? tenemos en Toledo una exposición sobre Picasso en el Museo del Greco por si le interesa no sé si es la que estaba en el Museo del Prado ya la vi que no me gustó me pareció totalmente arbitraria pero tengo que ir a Toledo y aprovecharé para verla Connie no sé si entendí la cita de Marx en tanto que el consumo acelera la movilización social aporta al proceso revolucionario sí pero no la movilización social en tanto que acelera las contradicciones del sistema no solamente las de la movilización social ni siquiera tiene que ver con la movilización social Leila Borges manda saludos Gerson Casa también saludos y Damián Pablo me siento re malo hoy pero le escucho igual pues Damián ánimo ánimate bueno es difícil a veces para algunos tener ánimo el 1 de noviembre sobre todo para los que tengan ciertas creencias y conserven ciertos rituales pero no es el momento para hacerlo dice Bernat San Roma que se han borrado sus mensajes se han borrado no Bernat no se han borrado he leído el de Thioran veo también que que tanto influyó Foucault de Les sobre el aceleracionismo el Foucault de Les no influyó sobre el aceleracionismo especialmente es decir el que influyó a los aceleracionistas fue sobre todo mil mesetas el rizoma pero como sabéis los aceleracionistas británicos comenzaron a leer a De Les muy tarde para lo que había sucedido en otros lugares y no dice porque es como si la paradoja de la visibilidad y los espectros demás pasaran de una teoría a una praxis del dejar pasar en la forma de actualización del poder la acción bueno Bernat ahí nos ayuda a aproximarnos a esa cuestión pero como digo no fue precisamente un texto que se leyera o que se tomara en consideración en aquel momento del aceleracionismo bueno un saludo a todos lo dejamos aquí más de una hora y cuarto una hora y 16 minutos 31 segundos el libro que traía para ofreceros la lectura para animaros a comprar y a leer es el libro de Paul Catevila espectros del tiempo estética e historicidad en el arte contemporáneo un saludo a todos que tengáis un día estupendo cuando estamos a 8 minutos para las 12 de la mañana chao